Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy quiero platicar de nuestro peor enemigo, que somos nosotros mismos. Fíjense que hay un experimento realizado por la Universidad de Stanford a finales de los años 70s, que es muy famoso y seguramente algunos de ustedes ya lo conocerán. Este experimento era un niño metido en un cuartito con una cámara escondida y una mesa vacía y de pronto entra una maestra y le entrega un platito con un malvavisco al niño y le dice, mira, te puedes comer este malvavisco, pero si te esperas a que yo regrese 15 minutos más tarde y no te lo has comido, te voy a dar un segundo malvavisco. Bueno, se sale la maestra y nada más se queda la cámara viendo las reacciones de los niños. Este experimento se repitió 600 veces con niños entre 4 y 6 años de edad. Y en verdad te mueres de risa de ver las reacciones de los niños cuando sale la maestra. Unos se tapan los ojos, otros chupan así con el dedo el malvavisco, otros lo agarran y lo besan, lo huelen, lo acarician como si fuera un osito de peluche, otros le empiezan a morder por abajo para que no se note que ya comieron parte del malvavisco y, o sea, no se aguantan. Bueno, de esos 600 niños, solamente 200 no se comieron el malvavisco. Es enorme. Este experimento lo hizo el psicólogo que se llama Walter Mischel y él quería demostrar que tanto el postergar la satisfacción inmediata afectaba o no en el futuro de los niños, en que fueran exitosos, líderes, seguros de sí mismos, qué tanto afectaba o no. Entonces, bueno, este experimento es muy famoso y lo curioso es que 10 años después se dio seguimiento a los adolescentes que habían decidido postergar la gratificación. Se estaba midiendo qué tanto autocontrol tenían, qué tanta habilidad o capacidad de no comerse el malvavisco que representaba el no vencernos ante el deseo irremediable o impulsivo de hacer algo, que tanto autocontrol había. Entonces, bueno, 10 años después se dieron cuenta que de esos 200 niños realmente eran niños más competitivos, dicho por sus padres, eran niños seguros de sí mismos y en comparación con los otros adolescentes que tendían a tener una baja autoestima, una una tolerancia, poca tolerancia, perdón, a la frustración y demás. Pero siguieron el 10 años después, o sea, 20 años después, se volvió otra vez a dar seguimiento a esos 200 niños y se dieron cuenta cómo en efecto eran niños que habían sido más exitosos académicamente, que eran más líderes en común en comparación con los de su clase y que los niños que habían cedido a la tentación de inmediato seguían siendo niños que no eran líderes, un poco más desorganizados en sus vidas, no tan exitosos. Entonces se comprueba que sí, el postergar nuestra satisfacción inmediata, sí afecta nuestra seguridad, nuestra autoestima, nuestro sentido de autocontrol, pero y también se demostró que la capacidad de autocontrol sí varía con la edad. Si bien estos eran niños entre 4 y 6 años, la capacidad de autocontrol va aumentando con la edad, aunque no siempre. Ahora dice Daniel Goleman que estas habilidades sí son muy importantes en la inteligencia emocional, el autocontrol, porque en ese momento es el malvavisco, pero después son las emociones, después es ser un carácter, o sea, es un autocontrol lo que se estaba estudiando. Entonces, bueno, de pronto te pones a preguntar qué diferencia hay entre estos niños y nosotros, adultos, que cuántas veces hemos cedido a la tentación de la satisfacción inmediata. Creo que todos hemos caído, sin embargo, es bueno estar conscientes de, por ejemplo, sabemos que hay que hacer ejercicio, que es sano hacer ejercicio, que te sientes bien al hacer ejercicio, sin embargo, en el momento de que ya te toca hacerlo, tu cerebro te da 200 pretextos para no hacerlo, o no somos tan constantes, o nos dejamos llevar por la comodidad que el cuerpo te está diciendo de está rica tu cama, o está haciendo frío afuera, vete tú a saber todos los pretextos que siempre nos llenamos la mente. Bien, sabemos también que la comida chatarra no es buena, que es mucho mejor comer sano, sin embargo, a la hora de estar platicando con las amigas, nos metemos las papas fritas sin pensar y decimos, ay, total, no pasa nada, o por ejemplo, sabemos que es bueno ahorrar, un poco aunque sea para nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, sin embargo, en el momento que viene la tentación de un gasto inmediato, porque es más divertido, o comprometernos con una tarjeta de crédito que a lo mejor no tiene el fondo, decimos, ay, se va, hay que vivir, ¿sí? Esos son como los pretextos, y si bien sí hay que vivir, pero hay cosas en que sí son trascendentes e importantes en nuestra vida, como este tipo de decisiones, en que luego ya se en el muero de crédito y no hay quien te preste nada. Y por último, también, por ejemplo, sabemos que es importante dedicarle tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, tiempo con los hijos, pero a la hora que estamos metidos en el trabajo, hay tanto trabajo que el tiempo vuela y ya se nos fue sin estar ese día con nuestros hijos. Bueno, este tipo de decisiones podríamos compararlas con la decisión del malvavisco. Si nos dejamos llevar por el satisfacción inmediata, estamos revelando una determinada inmadurez o una determinada, pues, no control de nosotros mismos, lo cual no es bueno. Entonces, bueno, acordémonos de los niños frente al malvavisco cuando estemos frente a la tentación y cuidarnos de ese peor enemigo que somos nosotros mismos. No hay peor enemigo que este que está aquí en la cabecita, esa vocecita, como si tuviéramos aquí un diablito y aquí un angelito, y el diablito te convence más fácilmente que el angelito. Entonces, estar conscientes de que siempre nuestro peor enemigo seremos nosotros. Bueno, gracias. ¿Cómo están? Estamos a medio curso. Muchas gracias a todos los que están participando. Gracias por sus amables comentarios. Todos los he leído. Gracias y nos vemos el próximo miércoles y los leo a todos. Muchas gracias. Bye.